Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja Y ya me aprendí el cuento de memoria, y ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mundo tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea Te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé del nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataleo Me marcho en paz, basta de lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea Te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta Adiós, me voy, adiós, me voy y no puedo más Adiós, me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por bar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea Te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta Revilla Records, la marca de los éxitos